Abogados de Adrián Marcelo negocian su pronta salida, pues se le acumulan las demandas. Cada día que Adrián Marcelo pasa dentro de la casa de los famosos, parecen acercarlo más a un escenario legal catastrófico. Y es que con su actitud altanera y su pésimo sentido del humor, el influencer regiomontano no solo está perdiendo contratos a diestra y siniestra, sino que se enfrenta a un buen cúmulo de demandas que ya lo están esperando afuera. Y si sigue así, no saldrá con el premio, sino con problemas legales. Hace unos días se supo que los abogados y la familia de Adrián llegaron a las instalaciones del programa para pedir que lo dejaran salir antes de que su carrera se desplome más de lo que ya está. Y aunque intentaron negociar su salida, la producción decidió mantenerlo en la casa, pues después de todo parece que Televisa prefiere mantener al villano que tener un programa aburrido. Y claro, no podemos olvidar que el presentador de multimedios es el tipo de persona que cree que cualquier atención es buena. Quizá esa fue la razón por la que decidió meterse en la casa sabiendo que su actitud iba a causar problemas. Pero ahora lo que está en juego no es solo su reputación, sino su carrera entera, por lo que sus abogados están preocupados, pero parece que él no. Mientras tanto, la producción de La Casa de los Famosos tampoco se ha quedado tranquila, porque desde hace semanas se rumora que la dirección del programa está enfrentando presión por parte de varios patrocinadores que no están nada contentos con la conducta de Legio Montano. Aún así, la decisión de mantenerlo para seguir generando drama está afectando la imagen del polémico programa. No olvidemos que La Casa de los Famosos tiene el objetivo de entretener y, a costa de la polémica de Adrián Marcelo, se ha convertido en el centro de todas las discusiones dentro y fuera de la casa. Y aunque parece que a él eso le conviene como las perlas, a la producción le está costando bastante caro mantener a un participante que polariza tanto a la audiencia. Pero los problemas de Adrián no solo son con el público, porque dentro de La Casa ha generado un ambiente hostil con muchos de sus compañeros, en particular con Arad de la Torre, quien no ha dudado en expresar su descontento e incluso se rumora que el conductor podría abandonar el programa si la producción no toma cartas en el asunto, pues a estas alturas parece que la situación ya es insostenible. Aunque el público pide la salida de Adrián Marcelo, parece que Televisa ha decidido mantenerlo para seguir capitalizando su polémica. Sin embargo, cada día que pasa las críticas se hacen más fuertes y la tensión dentro del programa va en aumento. No cabe duda de que la permanencia de Adrián en la casa está perjudicando más de lo que está beneficiando al programa. Está claro que La Casa de los Famosos buscó a Adrián Marcelo precisamente por su perfil polémico y arrogante, pero nunca imaginaron que sería tan difícil de controlar y ahora los patrocinadores están molestos, la audiencia dividida y el elenco al borde del colapso, dejando en evidencia que a veces el drama no vale el costo que trae consigo. Mientras tanto, Adrián Marcelo tendrá que pagar muy caro por su actitud, pues lo que comenzó como una estrategia para ganar notoriedad ahora amenaza con hundir su carrera por completo y es probable que a su salida, seminente, en lugar de ser recordado como un competidor astuto, será conocido como el tipo que se quedó sin contratos y con muchas demandas. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.